El dinosaurio es quizás una de las criaturas más asombrosas, que gobernó el planeta durante más de 160 millones de años. Desde el tamaño de colibríes hasta de muchos metros y toneladas de peso, estos feroces lagartos una vez lucharon por el dominio, pero se extinguieron debido a una causa aún desconocida. Los dinosaurios ya se han extinto, pero todavía queda mucha información sobre ellos, debido a sus fósiles. Los fósiles no se degradan ni se descomponen fácilmente, por lo tanto, son una buena fuente de evidencia sobre la vida prehistórica en el planeta. Fósil de Tiranosaurio Sue Tiranosaurio Sue es el fósil de Tiranosaurio Rex más grande y mejor conservado que se haya encontrado. Lleva el nombre de Sue Hendrickson, la mujer que encontró el Tiranosaurio Rex completo en un 80%. Es uno de los mejores descubrimientos de la historia, y ahora se encuentra en el Field Museum de Chicago, pero la historia del descubrimiento es bastante complicada, y se encuentra en Black Hills en Dakota del Sur en 1990. Era propiedad del paleontólogo altamente polémico Peter Larson, propietario del Instituto de Investigación Geológica de Black Hills, junto con Sue Hendrickson y otros estaban buscando fósiles. Le habían pagado al terrateniente Morris William cinco mil dólares, para excavar en su propiedad, después de pasar semanas buscando, Sue Hendrickson encontró algunos huesos rotos y vértebras, las primeras piezas de Sue, el Tiranosaurio Rex. El equipo pasó las próximas semanas desenterrando cuidadosamente el esqueleto, cubriendo los huesos con yeso, y luego los transfirió al Instituto Black Hills, donde los prepararon para exhibirlos. Las heridas encontradas en algunos de los huesos indicaron que el Tiranosaurio Rex, había sido atacado y muerto a causa de ellas, pero antes de que Larson y su equipo pudieran celebrar su descubrimiento, la emoción se convirtió en indignación cuando los agentes federales llegaron al instituto, y confiscaron a Sue y todos los demás registros relacionados con el Tiranosaurio Rex. Los agentes del FBI indicaron, que el equipo había robado el Tiranosaurio Rex de tierras federales, y Maurice Williams que dijo ser el dueño de los terrenos, afirmó que les había dado los derechos solo para mirar, pero que el dinosaurio real era suyo, además pertenecía a la nación Sioux, tierra de fideicomiso indio que lo hizo aún más complicado. Sue Hendrickson permaneció encarcelada durante 18 meses, mientras que el gobierno federal reunió pruebas contra Larson, y los miembros de su equipo acusándolos para robar, para empeorar aún más una situación ya complicada. El instituto había estado bajo investigación durante años, por sacar fósiles ilegalmente, y venderlos internacionalmente a coleccionistas privados, al final, se presentaron 153 cargos contra Peter Larson, y otros cinco miembros de su equipo, pasaron 18 meses en prisión. Un juez otorgó la propiedad del dinosaurio a Maurice Williams, quien subastó el esqueleto y se vendió por 7,6 millones de dólares. Larson todavía dirige el Instituto Black Hills de Investigación Geológica en Dakota del Sur, él y su equipo también encontraron 10 esqueletos parciales adicionales de Tiranosaurio Rex. Fósil de nodosaurio. Uno de los hallazgos de fósiles más sorprendentes de la historia, fue el aviso de que este herbívoro blindado vivió hace unos 110 millones de años, y posee una de las cabezas de dinosaurio mejor conservadas. En 2011, cuando un operador de maquinaria pesada excavaba en la mina Millennium en Alberta, Canadá, sintió algo que era notablemente más duro que la roca circundante. Comenzaron a salir algunos grumos de roca de colores extraños, y se dio cuenta de que había encontrado algo inusual, algo que resultó ser un tipo de fósil muy raro. Las filas de discos marrones arenosos se juntaron, y se llevaron a un almacén local donde los investigadores reconstruyeron el fósil, que se conservó notablemente. No es un estigma relacionado con otros dinosaurios acorazados como el anquilosaurio, estaba increíblemente bien conservado, algo que se cree que sucedió porque fue enterrado rápidamente bajo el mar. Por lo general, solo los huesos y los dientes están fosilizados, pero en este caso se encontró mucho más, era prácticamente todo el dinosaurio, ya que las placas de armadura llenas de baches aún son visibles en el cráneo. Los pedazos de carne todavía están allí, e incluso las escamas se pueden ver en sus patas. La especie previamente desconocida había tenido más de 5 metros de largo, y pesado más de 1300 kilogramos cuando estaba vivo y, aunque era un herbívoro, tenía suficiente blindaje que habría aguantado cuarentas peleas, con otros animales más grandes y pesados. Fósil de Triceratops horridus. Un enorme Triceratops que murió hace 67 millones de años, dejó un esqueleto casi completo, que se encuentra entre los más intactos jamás encontrados. Apodado Horridus por el nombre de la especie, el fósil, que está completamente en un 85%, hizo su debut público en el Museo de Melbourne en Australia en la nueva exhibición, Triceratops destino de los dinosaurios, dijeron los representantes en un comunicado. Horridus era un dinosaurio herbívoro que vivió durante el período Cretácico, hace entre 145 y 66 millones de años, y creció hasta alcanzar un tamaño impresionante. El fósil contiene más de 260 huesos y pesa más de 1000 kilogramos, mide casi 7 metros de largo y más de 2 metros de altura. El cráneo, que está completo en un 98%, tiene dos cuernos delgados en la frente, y un cuerno rechoncho encima de la nariz. Fósil de Tiranosaurio Rex. En 2005 se encontró algo que antes se creía imposible, durante una excavación arqueológica en Montana, Estados Unidos, y los científicos tardarían 8 años en poder explicar qué había sucedido. El descubrimiento fue un fósil de la pierna de un Tiranosaurio Rex adolescente, pero en su interior había un tejido que se describió como suave, transparente y flexible. Esto fue completamente inesperado, porque anteriormente se pensaba que las proteínas en los tejidos blandos, se degradarían por completo en menos de un millón de años, incluso en las mejores condiciones. Entonces, cómo sobrevivió una muestra de 68 millones de años con tejido blando, fue un análisis misterioso del material que confirmó que era tejido blando de un dinosaurio, y que era muy similar al colágeno de las aves. Luego alentó a los investigadores a probar otros fósiles, y encontraron rastros de material blando, y más de la mitad de las muestras es algo que nunca antes se habían molestado en buscar. Se cree que la razón por la que esta preservación es posible, es por el hierro que se libera de las partículas de sangre después de la muerte. Se forman diminutas nanopartículas y comienza a actuar como formaldehido, preservando el tejido por más tiempo de lo que se esperaría. El descubrimiento ha tenido consecuencia de gran alcance para la ciencia paleontológica, porque con este nuevo material para estudiar, se puede aprender mucho más sobre la biología de los dinosaurios, y podríamos estar un paso más cerca del Parque Jurásico Real. Fósil de ballena barbada. Después de haber sido encontrado originalmente en 1878, y descartado como sin importancia, los científicos regresaron a un fósil 30 años después, y se dieron cuenta de que era mucho más significativo de lo que se pensaba al principio. Había sido descubierto en un cañón en palos verdes en Los Ángeles, y se cree que tiene entre 14 y 16 millones de años, es uno de los únicos 20 fósiles de ballena barbada que se han encontrado, lo que los hace increíblemente raros. La razón por la que es tan importante es que es de una ballena con barbas, e incluye una sección de barbas, el hueso de la mandíbula y el cráneo que pesan más de 450 kilogramos. El joven que primero recuperó el fósil y se lo llevó a casa con la ayuda de sus amigos, se dio cuenta de lo que podría ser después de ver informes en el periódico local, de otro fósil que se había encontrado en un lugar similar cercano. Ya adulto, solicitó la ayuda del alguacil local para que lo ayudara a subirlo a un camión para llevarlo al Museo de Historia Natural, donde ahora se encuentra en un lugar orgulloso dentro de su colección. Fósil de Archaeopteryx. El Archaeopteryx es una especie de transición entre los dinosaurios y las aves, a menudo se considera el primer pájaro de la historia. Esta extraordinaria criatura se encontró por primera vez, en el sur de Alemania en 1860. No es muy grande, solo del tamaño de un cuervo, pero la cualidad que lo hace grande es su plumaje. Al igual que las aves, el Archaeopteryx tenía plumas de vuelo, y éstas se han conservado maravillosamente en el registro fósil, de hecho, se han descubierto once especímenes separados, todos ellos con sus plumas claramente visibles. Fósil de Mosasaurio. Los monstruos masivos no se encontraban exclusivamente en tierra, estos antiguos reptiles marinos no eran necesariamente dinosaurios, y se cree que son uno de los depredadores más temibles que vivieron en el océano. El Mosasaurio podría alcanzar longitudes de hasta 17 metros, y pesar hasta 13.600 kilogramos. Los paleontólogos creen que el Mosasaurio tenía aletas similares a las de los tiburones, y al igual que los tiburones, posiblemente podría navegar a una velocidad bastante rápida. Fósil de Giganotosaurio. Su nombre a menudo se pronuncia mal como Gigantosaurio, un nombre que sería apropiado para su inmenso tamaño, pero ese es en realidad el nombre de otro dinosaurio. El nombre de Giganotosaurus es realmente griego para Gran Lagarto del Sur, encontrado en Argentina, este dinosaurio vivió durante el periodo Cretácico Superior, hace unos 97 millones de años. Era más grande que un Tiranosaurio rex, se estimaba en unos 13,7 metros y pesaba 15 toneladas, eso es varias toneladas más pesado, y dos metros más largo que el Tiranosaurio rex. Fósil de Celophysis. La mayoría de los fósiles de Celophysis se descubrieron en el condado de Río Arriba, Nuevo México, y la mayoría de estos fósiles tienen entre 205 y 210 millones de años. Basándose en sus estómagos fosilizados que contenían pequeños reptiles, peces y otros huesos de Celophysis, los científicos concluyeron que esta especie era un caníbal carnívoro. El nombre de este dinosaurio proviene de las palabras griegas Koilos y Physis, que significan hueco y condición respectivamente. Aunque este fósil no tiene por qué ser un éxito entre los paleontólogos, su descubrimiento reveló que las inundaciones repentinas, solían ahogar a la mayoría de los dinosaurios, que viajaban y vivían en grandes grupos. Fósil de Hadrosaurio. Este fósil de monstruo es impresionante pero algo controvertido. El Hadrosaurio, que según se informa, significa lagarto voluminoso, pero los conocemos mejor como dinosaurios con pico de pato. Sus huesos fueron descubiertos por accidente, cuando se estaba excavando un pozo en Nueva Yerce en 1838, sin embargo, por alguna razón no fueron excavados durante otros 20 años. Estas criaturas fueron los dinosaurios más comunes, que se encuentran en toda Europa, América del Norte y Asia, durante el período cretácico tardío hace unos 80 millones de años, medía 10 metros de largo y pesaba más de 3.500 kilogramos. Lo complicado del hallazgo es que el esqueleto no tiene cabeza, los expertos han descifrado como pudo haber sido el Hadrosaurio, debido a sus similitudes con otro dinosaurio. Los Hadrosaurios eran herbívoros y probablemente vivían cerca del agua, corrían sobre dos patas, y tenían una cola rígida que les ayudaba a mantener el equilibrio. Algunos teorizan que este dinosaurio no es un animal separado, porque no se han encontrado todas las piezas de los rompecabezas Hadrosaurio. Fósil de megalosaurio. Fue el primer fósil de dinosaurio descubierto, que se encontró en Inglaterra en 1824, esto fue antes de que se inventara la idea de un dinosaurio, 18 años después. En lo que respecta a los científicos, esto era algo nuevo y un poco extraño al principio, sacaron algunas conclusiones del fósil que garantizan que era demasiado precisa para empezar, creían que caminaba sobre cuatro patas. El hallazgo causó tal sensación, que Charles Dickens se refirió a él en una de sus novelas, y lo describió subiendo una colina, pero luego se estableció que caminaba sobre dos patas. El megalosaurio tenía 6 metros de largo y pesaba más de 900 kilogramos, aparentemente era solo una cuarta parte del tamaño de un tiranosaurio rex. Sabemos algunas cosas así, pero en general, el megalosaurio sigue siendo bastante misterioso, además de ser el primer dinosaurio identificado por la ciencia. El megalosaurio se remonta a mediados de la era jurásica, hace 165 millones de años, por lo general no encontramos muchos fósiles de esa época. Fósil de maíasaura. También conocida como la lagartija de la buena madre, la maíasaura es considerada por muchos paleontólogos, como uno de los fósiles de dinosaurios más importantes, para proporcionar una visión detallada de cómo vivían esas asombrosas criaturas. Los fósiles revelaron con precisión la tasa de crecimiento, el metabolismo, la madurez sexual y la madurez física. Los fósiles de maíasaura también sirven como evidencia importante, de que los dinosaurios alguna vez tuvieron una vida familiar interactiva. Los fósiles también muestran de que no solían abandonar a sus crías, cuando salían del cascarón. Los fósiles de este dinosaurio se excavaron por primera vez en un lecho óseo, en el oeste de Montana a principios de la década de 1990. Fósil de iguanodón. El iguanodón, fue un herbívoro de cuatro patas que vivió durante el período jurásico al Cretácico. Cuando un médico inglés obtuvo por primera vez un fósil en 1825, era solo un diente gigantesco que el médico llamó iguanodón, que significa diente de iguana. A lo largo de los años, muchos dinosaurios diferentes fueron etiquetados como iguanodones, por lo que se volvió un poco confuso y fue difícil encontrar esqueletos grandes, y los artistas comenzaron a crear sus propios animales basándose en fragmentos de información. Fósil de Patagotitán. En 2012, un granjero se encontró con una piedra llena de restos de todo tipo de dinosaurios, se determinó que algunos de los huesos fosilizados en particular, pertenecían a un herbívoro masivo. Esta nueva especie es posiblemente el dinosaurio más masivo jamás descubierto. Ahora conocido como Patagotitán mayorum, este dinosaurio medía 37 metros de largo, casi 6 metros en el hombro y pesaba más de 70 toneladas. Fósil de Diplococo. Además de ser conocido como el dinosaurio más largo, el Diplococo también es famoso por la construcción de su cuerpo único, con dos filas de huesos debajo de la cola para un soporte estructural adicional. Entre todos los fósiles de Diplococo desenterrados, la especie Diplococo Ayorum era la más larga, con un esqueleto total de 33 metros de largo. En 1878, los científicos Benjamin Mutes y Samuel Wendell Williston, descubrieron el primer esqueleto de Diplococo en Comoblove, Wyoming. Los restos de esta especie de dinosaurio son muy comunes, a excepción de sus cráneos, a menudo no se encuentran con el esqueleto del cuerpo en general. ¡Suscríbete al canal!